Hola, lo que se va a compartir en este video es la inspiración que surge a través de este vehículo cuerpo-mente por así decirlo, sabiendo obviamente que lo que va a tener lugar en tu vida es en función al guión que te toque vivir. Sin embargo, por alguna razón, si la vida te tiene escuchando esta información, lo único que te pido es que no tomes nada de lo que aquí se dice como la verdad absoluta. Simplemente si algo resuena contigo, bueno, pues si eliges ponerlo en práctica, que sea tu experiencia la que dé testimonio de la validez de lo que aquí se comparte. Habiendo dicho eso, que te disfrutes este video. Hola, te doy la bienvenida a otro episodio de recordando, este lo titulo, ¿Quién juzga el mundo como justo o injusto? O digamos, ¿Quién percibe el mundo como justo o injusto? Primero que nada, tenemos que recordar que la idea de un mundo justo o injusto es simplemente una interpretación. Y reconozco que hay muchas razones por la cual una interpretación de un mundo justo o injusto puede aparentar ser lógico o justificado. Sin embargo, sigue siendo una interpretación y no vamos a entrar en el juego de si es justo o injusto. Lo que queremos recordar es que toda interpretación, quien la hace o lo que la hace es la imagen, la identificación con el individuo. Cuando la mente no está identificada con el sentido de individualidad y simplemente reconoce o ve la experiencia o la percibe, por así decirlo, sin ningún tipo de juicio en ese sentido, sin interpretación personal, entonces el mundo no es ni justo ni injusto. El mundo simplemente es. ¿Ves? Y esto de lo que estamos hablando, lo que hace, no es que te hace una persona fría que no le importa el mundo y que pasa por alto todo en ese sentido, no. Lo que te hace es una persona que puede vivir en paz. Porque el mundo de las apariencias es un mundo de cambio y es un mundo de polaridades. Y por consiguiente, aquí vamos a ver todo tipo de experiencia. Y queremos que el mundo sea justo, pero repito, ¿cómo podemos querer que un mundo que es dual sea justo? Yo no estoy tratando de ser ni negativo ni pesimista. Lo que estoy diciendo es que en el mundo de las apariencias en el que vivimos, la única razón por la cual existe aparentemente una parte es por su contraparte. De lo contrario, la palabra, por ejemplo, justo, no podría existir a menos que existiese la palabra injusto. Si la palabra injusto no existiese, la palabra justo tampoco existiría. Hablamos de lo bonito y de lo feo, pero repito, ¿qué es bonito y qué es feo? Lo que determina bonito es simplemente que algo sea juzgado como feo. Si no hay juicio de feo, tampoco puede existir bonito. Y esto es totalmente difícil o casi, digamos imposible para la mente poder apreciar o reconocer, porque la mente solo funciona a raíz de polaridades, a raíz de juicio, a raíz de interpretaciones. La mente solo sabe fragmentar. El pensamiento solo sabe hacer eso. Entonces, de la forma que podemos funcionar en esta experiencia de mundo, mientras todavía nos experimentamos como cuerpos, es muy simple. No hay resistencia a la experiencia. Se vive en total aceptación a lo que es. Entonces es que vives en paz mientras la vida se va desenvolviendo. Siempre recuerda que nosotros no estamos tratando de buscar cómo funcionar mejor en este mundo. Estos simplemente son videos que ahora mismo se hacen sobre temas como este, pero en última instancia, lo que estamos siempre recordando es que nuestra esencia es lo que las palabras no pueden describir y sin embargo, a nivel, entre comillas, práctico, lo que estamos haciendo es que mientras esa toma de conciencia tiene lugar, como la mente trata de mezclar dos mundos, por así decirlo, lo que estamos haciendo es reconociendo el mundo de las apariencias por lo que es, mientras al mismo tiempo estamos tomando conciencia de lo que somos. Y por eso es que hablo de aspectos funcionales, por así decirlo. Porque cuando la mente está empezando a deshacer su sistema de creencias y empieza a despertar o está en ese camino de despertar por hacerlo, por así decirlo, tenemos que recordar que estamos con una mente condicionada a la creencia de que somos individuos y funcionamos de una forma específica. Por consiguiente, videos como este se hacen para que esa transición que aparenta estar teniendo lugar, repito, aparenta, porque si no hay un yo, ¿qué transición se estaría haciendo? Sin embargo, aparenta que hay un individuo, pues entonces se hace más conscientemente. Eso es todo. ¿Cuál es el propósito de, digamos, maestros despiertos, por así decirlo? No, yo no me gusta utilizar mucho esa palabra porque yo no siento que uno despierta en el mundo, uno despierta del mundo. Sin embargo, en el juego de las apariencias yo diría que lo que le llamamos una persona despierta es una persona consciente, una persona que está consciente de su ser, de su esencia. Pues, ¿qué es lo que hace una persona despierta? Una persona despierta sirve como de ejemplo de una posibilidad que para una mente condicionada aparenta ser totalmente imposible. La mente condicionada está constantemente reaccionando, está llena de miedo, está tratando de controlar y todo, pero llega un punto que no puede más y no sabe qué hacer, qué hago. Entonces ahí es donde se presenta lo que aparenta ser un maestro. Un maestro es un ejemplo de que se puede vivir esa experiencia con otra mentalidad. Entonces ahora el estudiante o la persona que está interesada en esa toma de conciencia empieza a utilizar el maestro como ejemplo, lo escucha y entonces según aprende del maestro empieza a asumir esa nueva actitud y ahí es como esa persona, se podría decir que ahora se convierte en maestro en el sentido de que ahora es un ejemplo de esa posibilidad. La realidad es que maestros somos todos en todo momento, no podemos nunca dejar de enseñar. Lo que pasa es que si estamos identificados con el miedo enseñamos lo que el miedo nos enseñaría. A través de nosotros estamos enseñando miedo. Si estamos identificados con el sistema de pensamientos de paz, entonces lo que se transmite a través de nosotros va en acorde a ese sistema de pensamientos que sería paz. Y de nuevo en estos vídeos no tenemos que estar enredándonos con los detalles del mundo. Los detalles del mundo se desenvuelven por sí solos. Lo que tenemos es estar conscientes dónde está la mente posicionada. Y de la forma que siempre posicionamos la mente a esta toma de conciencia es una rendición total a lo que es. Eso es todo. Esto es todo lo que yo he hablado en todos los vídeos. El mensaje no cambia. Desde que este aparente yo se levanta por la mañana pues la vida ocurre porque es un guión que se está desenvolviendo. Y según la mente puede vivir en total aceptación, acogimiento de lo que es, sin resistencia a nada, pues se vive en paz. Y sí, la vida sigue, se sigue desenvolviendo, cosas se hacen, interacciones tienen lugar, pero nada de eso me distrae de la esencia de lo que soy. Eso es lo que estamos recordando aquí siempre. Así que, ¿para quién es el mundo justo o injusto? Para la identificación de un personaje. Para la esencia de lo que eres, no hay ni justo ni injusto. Simplemente lo que hay es lo que es. Y bueno, pues esta fue la inspiración que surgió a través de esta aparente imagen, por así decirlo. Paz, felicidad es lo que eres. Y ahora me despido recordando que la paz se apodere de la mente para que el amor se extienda a través de todo. Y ahora me despido recordando que la paz se apodere de la mente.